Todos los días es difícil, pero todos los días es hermoso también poder caminar, mirar el cielo y caminar. Hace 11 años que lo hago y hace 11 años que disfruto de esta vida. El actor Gastón Paus dio una charla sobre las adicciones a los alumnos del IPEN 338, ubicado en Barrio Marquez Anexo. Allí les explicó su dura experiencia con las drogas, que lo llevó a consumir por más de 15 años. Que la droga lleva a tres lugares, que es una cárcel, un hospital o al cementerio. No hay premios por consumo, no te aplaude la vida, no te aplaude tu familia por consumir. Entonces digo, que no lo hagan. ¿Cómo cambió tu vida la droga? Bueno, mi vida es esta. Lo otro no es vida. Cuando uno está consumiendo no es vida. Más allá de que te puede ir bien y hasta tener éxito en tu trabajo, pero no es vida. O sea, el vacío es tan inmenso que te das cuenta que por ahí no pasa nada del disfrute, del goce, del placer de la vida. Digo, la vida es muy difícil en muchos momentos, lo sabemos. Estamos en un mundo absolutamente crudo, gente con hambre, gente sin trabajo. No es fácil, ¿eh? Porque la droga lo que te hace es, te impide ver. Te impide ver lo que te pasa, lo que pasa en el mundo. Te genera una especie de burbuja en la que sos aparentemente el rey. Después te das cuenta que está siendo gobernado por esa sustancia, por una energía absolutamente oscura. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que uno no puede solo. Por lo menos en mi caso yo tuve que levantar la cabeza y decir, Dios, sacame de acá porque yo no puedo.